El titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el Estado, Javier Usaviega Arroyo, aseveró que los productores que siguen manifestándose buscan otros intereses y que además le dan mala imagen al Estado. Y es que en el municipio de Villagrán, poco más de 100 campesinos se manifestaron sobre la carretera libre a Salamanca, donde los productores realizaron un plantón sobre la carretera a bordo de más de 50 tractores. Mientras que en Irapuato, productores también se manifestaron en las carreteras exigiendo a los diputados y a los gobiernos estatal y federal mejorar el precio de los granos. Ante esta situación, el funcionario estatal dijo que desconoce qué es lo que los campesinos quieren, además de que no leen los periódicos para enterarse. Las manifestaciones no sé qué pretendan, no sé qué quieran, no sé qué planteamiento tengan ni a qué se deba su manifestación. En cuanto lleguen y nos digan a qué se debe, pues entonces atenderán y se los veremos, ¿no? El derecho a manifestarse, pues es un derecho de todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos tenemos, pero más que sin embargo, no deja causar molestias, no deja de dar una mala imagen del Estado de Guanajuato. Entonces, por eso queríamos saber cuál es primero la demanda, cuál es la intencionalidad. Siempre hemos estado abiertos a escucharlos y pues se me hace que pues es gente que no lee los periódicos. Luis García, Zona Franca.